Hola, mi nombre es Pablo Galvez Ortega y hoy les vengo a presentar en este tutorial cómo utilizar FileStream de Google. En muchas oportunidades nos ocurre de que tenemos múltiples archivos en los cuales hemos trabajado y lamentablemente estos archivos los dejamos a veces en nuestro trabajo o en otro computador y cuando queremos trabajar en nuestro laptop o nuestro pc no es posible acceder a esos archivos. La única opción que conocemos habitualmente es que podemos subir esta información a una nube y trabajar como archivos virtuales. Esto no es muy cómodo para algunas personas porque a muchos les gusta trabajar con la visión clásica que tenemos de los archivos que es como que estuvieran descargados y así poder utilizar por ejemplo las herramientas de Office para poder abrirlos como es Word, como es Excel o es PowerPoint que son las más utilizadas. Y esta visión clásica es la que mucha gente le gustaría siempre mantener. Ahora la pregunta es, ¿es posible que trabajemos los archivos que se encuentran disponibles en una nube, cierto, como Google Drive en este formato, en este formato como de trabajo de escritorio? Efectivamente es así. Cuando tenemos mucha información almacenada en nuestro Google Drive y estas carpetas queremos trabajarlas pero que no tengan el formato de trabajo digital online, Google creó una aplicación llamada Drive File Stream. Esta aplicación lo que permite es tener una visualización de los archivos que se encuentran en Google Drive pero poder trabajarlos con esta visión clásica que tenemos de archivos que nos gusta tanto trabajar. Vamos a aprender entonces cómo descargarlo, cómo instalarlo y posteriormente cómo trabajar con él. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descargar Google File Stream. Para eso vamos a la página de Google, hacemos clic y nos va a mostrar en este caso la página de Google Drive, cierto, el File Stream con dos opciones, que es la personal para generar copias de seguridad y sincronización y la de empresa. Yo les recomiendo trabajar con la de empresa porque les permite hacer más actividades que en este caso la copia personal, que finalmente lo que va a hacer es copiar más que nada la información pero dificulta en algunas oportunidades el trabajo. Por eso recomiendo que sea empresa la que ustedes descarguen. Esto les va a permitir a ustedes que toda la información, todos los archivos incluyendo fotos, videos o lo que sea, esté disponible para trabajar como habíamos indicado al principio. Entonces vamos a comenzar. Nos va a derivar a una página que es propia de la administración de G Suite. Nos va a explicar un poco cómo funciona File Stream y vamos a instalar o implementar File Stream Drive. Y para eso me dice que sigamos estos pasos. En este caso yo tengo un Mac, por lo tanto vamos a seguir esto. Sin embargo, el Windows también se puede utilizar. Entonces, cuando vamos a la parte que se abrió, dice en este caso, va a aparecer un botón que va a decir Instalar Google Drive para Mac o PC. Yo en este caso lo tengo instalado. Si no, van ustedes a esta zona de acá, donde dice que se puede descargar para Windows o para Mac. Entonces, cuando ustedes ya hayan descargado para Windows o para Mac la herramienta, la van a instalar y posteriormente a esto vamos a poder ver que ya se encuentra disponible. Vamos a ir al escritorio. Y en este caso yo tengo la aplicación instalada. La aplicación en los dispositivos se puede encontrar en diferentes partes. Por ejemplo, en Windows aparece en la parte inferior derecha un pequeño ícono, como el que aparece acá, donde yo puedo acceder tanto a la carpeta como a las configuraciones. E incluso me indica cómo los archivos se han ido configurando. Cuando ustedes hacen el clic en el archivo, o como acceso directo que puede crear, o en la versión que se encuentra acá, les va a pedir que ustedes se conecten a su cuenta. En este caso yo me conecté a mi cuenta Utile. Y después tienen que esperar que se carguen los archivos. Los archivos se van a cargar automáticamente en la aplicación. Y lo que nos permite es trabajar entonces, como habíamos visto, con los archivos como que estuvieran en línea. Fíjense que acá me aparece Google Drive y yo al hacer clic en mi unidad estoy viendo toda la unidad que yo tengo, en este caso, documentada en mi Google Drive. Y es así como yo puedo acceder tanto a documentos, por ejemplo, que tienen formato clásicos de Office como aquellos que son online. Aquellos que son online, por ejemplo, vamos a abrir uno de los documentos. Cuando es online, inmediatamente se activa de manera automática el Google Sheets, en este caso, que es como el Excel de Google, y se abre simplemente en una ventana del navegador que ustedes tengan instalado, que ojalá sea Google Chrome. Y lo mismo podemos hacer con aquellos archivos que son, por ejemplo, yo puedo navegar en mis carpetas y si quiero puedo abrir un documento como Word con el formato clásico. Si ustedes se fijan, se abre igual, como nosotros lo vemos cuando los archivos están descargados. Y eso finalmente nosotros podemos trabajar sobre él, ¿cierto? Hacer cambios, por ejemplo, guardar. Y si yo guardo, fíjense que acá arriba en el ícono dice que el documento que yo estaba trabajando se está subiendo porque se están guardando online aquellos cambios que yo realicé. Y ahí, por ejemplo, se subió al 100% y va a aparecer un ticket cuando ya el cambio se haya, en este caso, guardado. ¿Cómo hago, por ejemplo, si quiero subir un archivo? Si yo quiero subir un archivo, es fácil. Por ejemplo, ustedes pueden abrir un documento de Word y ponerle prueba. Lo vamos a guardar en el escritorio, en este caso. Y este nuevo documento prueba yo lo voy a llevar a mi unidad, ¿sí? Y lo voy a simplemente colocar en la carpeta, igual como colocar en cualquier otro archivo. Ahí está el documento prueba. ¿Ok? Y el documento prueba, fíjense que se está cargando. Eso significa que se está subiendo. Acá arriba en mi ícono también está mostrando que el documento se está subiendo. Cuando dice 100% y hace el ticket, dice que todos los archivos están actualizados. ¿Cuál es la desventaja de esto? Es que ustedes siempre van a trabajar en línea, por lo tanto, los documentos están en línea. Por lo tanto, si no tienen internet, no pueden acceder a los documentos, al menos por esta vía. En cambio, si ustedes quieren trabajar con alguno de estos documentos sin conexión, también lo pueden hacer. Por ejemplo, este archivo que yo subí, cuando hacen clic con el botón derecho, hay una opción de File Stream de Drive que ustedes pueden colocar disponible sin conexión. ¿Esto qué quiere decir? Que el archivo que ahora yo puedo abrir, se va a guardar automáticamente en Drive, pero siempre va a estar disponible cuando no esté conectado a internet. Lo cierro y fíjense que igual se actualiza. ¿Ok? Cuando yo estoy conectado, como en este momento. Pero si no estuviera conectado, cuando tenga conexión en algún momento, se va a poder guardar. Y el icono cambia. Ya no es una nube, sino que es eso. Yo puedo hacer eso también con una carpeta entera. Por ejemplo, esta carpeta, yo puedo colocar aquí File Stream, disponible sin conexión. Y toda esta carpeta también va a estar disponible sin conexión. Recuerden, el Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile se encuentra disponible para sus dudas y para eso pueden contactarnos a través de los canales que están en esta imagen. Muchas gracias.